Llaman a cualquier persona que preste cualquier servicio de transporte, sea de personas, de algún domicilio, de entrega de cualquier tipo de material o de transporte de cualquier elemento que sea en un vehículo. Les piden que se vayan a la periferia de la ciudad, en este caso Barranca Bermeja, por Puente Sogamoso o hacia Yondó. Y cuando están en ese sitio, los llaman al celular y les manifiestan que los tienen rodeados, que son un grupo al margen de la ley que están en el sitio, y los amedrantan. Después de esto, llaman al dueño del camión, al dueño de la empresa de transportes como tal, y le dicen que tienen secuestrado al conductor del camión y que lo van a quemar el camión y van a asesinar a la persona. Esta sería la nueva modalidad de estafa y extorsión que, según el GAULA de la Policía del Magdalena Medio, están utilizando grupos ilegales para amedrentar a transportadores y comerciantes de la región. Una de las víctimas, empresario, relató lo sucedido con un empleado suyo al que envió a zona rural del municipio de Portoguiches para realizar un supuesto estudio a una obra para la que había sido contactado, y terminaron reteniendo a su trabajador para luego pedirle dinero a cambio de su liberación. Una comunicación que duró aproximadamente unos tres días, donde solicitaban que hiciéramos presencia en el predio para mirar los pormenores y pormayores de la obra. Localizamos a uno de nuestros colabores en el área de Portoguiches y a él lo enviamos para que se acercara, tomara registro fotográfico. Y nos llaman y nos identifican el muchacho, el tipo de vehículo que iba y pues seguidamente nos dicen que son miembros del ELN y que necesitan un aporte por parte de nosotros como empresa para poder liberar nuevamente a nuestro colaborador. El capitán Quilberto Amaya, comandante del GAULA en el Magdalena Medio, confirmó que las llamadas extorsivas provienen de diferentes centros carcelarios del país y entregó algunas recomendaciones. Queremos incentivar a las personas a que cuando sucedan estos casos denuncien, cuando se vayan a prestar estos servicios porque hay que seguirlos prestando, por favor los hagan con todas las medidas de seguridad, pidiéndole a la persona que envíe constantemente la ubicación, diciéndole a la persona que tenga ciertas medidas de precaución al sitio donde va a llegar y que no presten estos servicios en sitios donde ellos desconocen y que posterior les van a hacer exigencias económicas. En lo corrido del año, ya son 10 los casos de este tipo y bajo la misma modalidad que se han presentado y han logrado atender satisfactoriamente las autoridades. Y lo importante aquí es mantener la calma, cuando tengan esta llamada lo importante sería poder grabar esta llamada, no borrar los mensajes si es por WhatsApp o por mensaje de texto y en todo caso comunicarse de manera inmediata con el GAULA de la policía. Por situaciones como estas, el GAULA del Magdalena Medio continúa con la sensibilización de su campaña Yo no pago, yo denuncio, donde se le dice a las personas que el primer paso a seguir para comenzar con el seguimiento de este tipo de extorsiones y estafas es denunciar el caso llamando a la Línea Nacional 165 del GAULA.